Rosa linda, divina mujer hermosa Que perfumas como aroma de jazmín Que el color de tus mejillas es de rosa Y en tu boca brillan perlas al reír Son tus ojos dos estrellas que iluminan Con destellos y dulcísimo fulgor Tus ojitos en mi mente dan la vida Y al mirarlos me enloquecen de pasión Quiereme mujer, pésame por Dios Amame lo menos un instante Mírame otra vez, que tus ojos son Mágicos encantos de un edén No me digas no, déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé Tantos años de soñar con tu hermosura Y añorando por un rato ser feliz Tantos años de esconder esa ternura En mi mente solo guardo para ti Si mi vida me la pides por un beso Yo la vida te la doy sin vacilar Un instante de dulcísimo embeleso Lo paseaba por toda la eternidad Quiereme mujer, pésame por Dios Amame lo menos un instante Mírame otra vez, que tus ojos son Mágicos encantos de un edén No me digas no, déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé Mágicos encantos de un edén Gracias por ver el video.